Fue ese amor que en mi vida todo cambió Algo que no esperaba yo Que me pasó, que en mis ojos algo cambió Viendo todo negro a color Pasó un del tiempo y pude entender Todas las cosas por las que pasé Pude entender que todo fuiste tú En mi recate eras tú, en mi mente Entraste para quitarme las ansias Que me llevaban hacia mi desgracia Y no podía verlo Y fue suficiente Que me tocara para ser sanado Ahora confío porque a tu lado Puedo ver un futuro mejor Desde el fondo de mi corazón Te quiero entregar todo lo que soy Me ha regalado otro día hoy Para agradecerte por todo lo que tengo Y ahora hay nada que me ha dado dar Nadie como tú me ha podido dar Eres tanto amor con el que tú das Y quiero agradecerte por todo lo que tengo A tu lado puedo estar tranquilo Sin tu voz siento que yo no respiro En los días de calor siempre me da frío Y en el frío me abrigo Y él defendí con su estilo Eres mi complemento eterno Nada quiero si yo no te tengo Se me quita el hambre Si de la vista me pierdo Y tus consejos en mi vida Ni los ninja con su reflejo No me siento viejo Más bien joven como nuevo Mi corazón se embriaga Cuando siento que tú a mí me hablas No puedo detenerte Cuando siento que tú a mí me abrazas Y es que no puedo amar Sin mencionar como tú a mí me amas Porque tu amor es más grande Y si yo te amo Es porque tú me amas Desde el fondo de mi corazón Te quiero entregar todo lo que soy Me has regalado otro día hoy Para agradecerte por todo lo que tengo Y ahora hay nada que me haga dudar Nadie como tú me ha podido dar Tanto amor como el que tú das Y quiero agradecerte por todo lo que tengo Porque si yo no te tengo Dime que tengo Mi fuerza es tuya De la que dependo y quiero Te amo tanto que mi fuerza Diga lo contrario Buscar tu lado siempre ha sido mi blanco Sé que te fallo Pero tu perdón me dejas saber Cuanto me amas Que me levanto día a día Como parte de la rutina En la mente muy seguida Como levantarse de la cama Y es que me amas Sin importar mi condición Y es que me buscas Cuando lejos de este estoy No cabe duda Que peleas mi favor Y cuando me No lo merezco yo Te mereces cada parte De esta ofrenda Esta es la vuelta Yo doy de lo mismo Que tú me siembras Porque no soy yo Tú entiendes esta ciencia Cuando muero un pecador Tú tomas la apariencia Y yo nunca fui digno de tu perdón Y de todo ese amor Que con tan solo una palabra Mi vida cambió Y solamente pensarlo ¿Cómo podría explicar lo que hiciste por mí? Y por tu sangre soy salvo Desde el fondo de mi corazón Te quiero entregar todo lo que soy Me has regalado otro día hoy Para agradecerte por todo lo que tengo Y ahora hay nada que me ha dado dar Nadie como tú me ha podido dar Tanto amor con el que tú das Y quiero agradecerte por todo lo que tengo Esco, man Yeah, yeah Esco Mike Soto Mike Soto Yeah La gloria es tuya Y las gracias son a ti Son a ti Yeah Y la gloria es tuya Y la gloria es tuya Y la gloria es tuya